El parista del Carreño Carlos Franco conquistó dos medallas en los Campeonatos de España Absolutos que se han celebrado recientemente en Jaén. Por un lado, Franco ganó el oro en dobles mientras que se llevó la medalla de plata en categoría individual. Esta última medalla llegó tras eliminar en semifinales a 11 veces Campeón de España Absoluto, Carlos Machado, por 4-2. Sin embargo, en la gran final, el deportista del Carreño cayó derrotado ante el catalán Marc Durán, que ha conquistado así su tercer título en la 78 edición del Campeonato de España Absoluto. Durán se llevó las dos primeras mangas, 11-9 y 11-6. En el tercer parcial, Franco logró recortar distancias, 9-11. Sin embargo, Marc Durán volvió a imponer su ritmo para ganar 13-11 y 11-7 los dos últimos juegos. Donde Carlos Franco se ganó la final fue en la categoría de dobles con Miguel Ángel Vilchez como compañero. Los palistas de Lirún Lica y Elvisit Pontevedra se impusieron una apretada final por 3-2, con parciales de 6-11, 11-9, 11-4, 9-11 y 12-10, a los madrileños Ángel Ayuso y Rafael de las Heras. De esta forma Franco y Virchel sumaron su segundo título después de logrado en Granada en el año 2020.